hola mi gente como están en el día de hoy le voy a traer un nuevo método para conseguir millones de likes gratis en cuestiones de horas en tus vídeos de tiktok o sea la página como pueden ver el nombre de esta página te la voy a dejar en la descripción recuerda mirar el vídeo completo para que sepas cómo funciona esta página y cómo vas a poder llenarte de seguidores en cuestiones de horas y de me gusta usted va a elegir lo que le guste entonces cuando entren a la página le va a salir en inglés aquí como pueden ver me gusta seguidores y visitas gratuitas en las redes sociales aquí como pueden notar si vamos más hacia abajo mire lo bueno que hay aquí que dice servicio de seguidores de instagram gratis servicios de seguidores de tiktok servicio gratuito de twitter servicio gratuito de facebook servicio gratuito de hilos gratuito no sé qué aplicación es esa si ustedes saben me pueden decir en los comentarios porque no sé cuál es la última que dice y los entonces qué vamos a hacer aquí es fácil vamos a elegir una de estas opciones yo voy a elegir servicios gratuitos de tiktok le damos un clic acá como pueden notar me gustas gratis de tiktok entrega instantánea no se requiere contraseña me gusta de alta calidad uso limitado completamente gratis o sea es una página que te da la que te da la que te da seguidores para que vean que ellos sí cumplen y así ustedes se decidan comprarle pero ellos tienen este apartado gratuito entonces le damos donde dice mira pero hay otra cosa más para abajo miren aquí es me gustas gratis de tiktok más acá seguidores gratis de tiktok más acá visitas gratis de tiktok o sea que ustedes van a elegir la que ustedes quieran yo voy a elegir conseguir me gustas gratis de tiktok luego como pueden ver me gusta gratis de tiktok gratis obtenz 500 me gustas gratis esto está genial entonces como pueden ver acá le va a salir esto que está muy importante si le damos acá 25 me gustas gratis miren esto está muy bueno y es que si ustedes dan un clic acá ustedes pueden elegir la cantidad de me gusta que quieran 50 me gusta gratis 100 me gustas gratis 250 me gusta gratis eso es un apartado gratuito que yo tienen 500 me gustas gratis ustedes eligen la cantidad de me gusta que ustedes quieran yo lo voy a dejar así en 25 y aquí donde dice introduzca el nombre de usuario vamos a buscar el nombre de usuario ahora mismo en tiktok obviamente vamos a colocar el nombre de usuario lo copiamos entramos a la página nuevamente acá luego aquí si vamos a copiar la url del vídeo que queremos mandarle los me gusta o los seguidores lo que ustedes elijan voy a coger el primer vídeo le voy a dar otro puntito le voy a dar a copiar ahora vuelvo a la página aquí es simple lo que vamos a hacer le vamos a colocar el vídeo ahí vamos a colocar el enlace ahí y luego simplemente le van a dar generar me gusta y de esta manera tendrán más de 25 me gusta en cuestiones de hora en sus vídeos de tiktok